Música Hoy día nueva escenografía, le agradecemos a los directivos del canal. Bien amigos, siendo exactamente las 5 de la tarde de hoy, miércoles 9 de marzo del 2022, nos prestamos para presentarles un programa lleno de análisis y de información de las principales noticias políticas, económicas y sobre todo sociales del Perú. Después de 9 horas de presentación, el gabinete liderado por el señor Aníbal Torres recibió el voto de confianza de parte del Congreso de la República con 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. Es lo que se ha podido ver. Un gabinete ministerial que sin lugar a dudas había recogido muchísimas críticas, muchos señalamientos por parte no solamente de la escasez de un programa de gobierno, que significa pues algún horizonte en el que pueda trabajar el gabinete ministerial, sino también por el cuestionamiento de algunas personas que a juicio de la oposición no están debidamente capacitadas para poder ejercer el cargo que se les encomienda. En paralelo a este solicitud de cuestión de confianza, también está pues la moción de censura que pesa sobre el ministro de Salud Hernán Condori y también la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Así que uno no sabe pues no qué tipo de escenario político se abre después del otorgamiento del voto de confianza al gabinete Torres porque obviamente, y suena a contradicción, por un lado le dan el voto de confianza y por el otro lado le presentan la interpelación de un ministro, que puede terminar en una censura obviamente. El señor Aníbal Torres se refirió al tema y más o menos dijo que el señor Hernán Condori está en evaluación, que se va a evaluar la permanencia del señor en el sector, un sector tan delicado como es el sector salud y bueno, ya también se está pues se ha presentado la moción de vacancia presidencial con 50 votos, con 50 firmas, el señor Montoya, el almirante Montoya, congresista de la República de Renovación Popular, una de las bancadas parlamentarias de mayores, más combativas, más opositoras ideológicamente al gobierno. Dice que su deseo es, y ya está visto, pues que es difícil que se puedan conseguir 87 votos para sacarlo al presidente de la República. Lo que él quiere, dice, es que el presidente de la República vaya a la representación nacional al pleno y responda a un pliego de preguntas respecto a su posible, a su sospechosa involucramiento con una organización criminal que él dirigiría desde Palacio de Gobierno. Esto, según pues lo mencionado por la empresaria Carelin López, que se encuentra investigada hasta el cuello, ¿no? También visitó hoy día, amigos, les informamos, el señor Samir Villaverde, un empresario que ha sido sindicado por el abogado de la señora Calerín López, el abogado César Nakazaki, como una de estas personas que son parte de esta organización y que la habría, pues, amenazado de muerte. Él, como era de esperarse, naturalmente, en una de estas diligencias, ha negado todo, ha dicho que eso es mentira, que no es verdad. Vamos a tener hoy día, les digo, dos entrevistados de primerísimo nivel. Vamos a conversar en primera instancia con el analista político Ángel Delgado y después vamos a conversar sobre la inseguridad con una voz autorizada sobre estos temas. Vamos a conversar hoy día con el señor Jiménez. ¿Ustedes se acuerdan de este, del exdirector, exfundador del GEIN? Bueno, hoy día vamos a conversar con el señor Benedicto Jiménez. Perdón, acá tengo cada producción, me puso el nombre. Benedicto Jiménez, una autoridad para poder hablar de estos temas, una de las personas que participó en la captura de Abimael Guzmán ya hace más de 30 años. Abimael Guzmán, pues, que ya murió, ¿no? El líder que él cabecía de la organización terrorista Sendero Luminoso. Y bueno, estamos en ello, ¿no? Lamentablemente, amigos, también, y tengo que compartirles, y acá pongo un poco más de seriedad en mi alocución frente a ustedes, es que condenamos desde Fuego TV y de Digital TV Perú lo que ocurrió ayer en la noche, en la tarde noche, mientras se debatía en el Pleno de la República, en el Pleno del Congreso de la República, el voto de confianza al Gabinete de Torres. Y es que cinco periodistas, cinco colegas, entre fotógrafos y camarógrafos y redactores que iban a cubrir, pues, este evento político, fueron agredidos por una turba de presuntos simpatizantes del partido de gobierno Perú Libre. Ustedes saben que ya últimamente, pues, es tanta la inestabilidad, la crisis, el clima tan tenso que hay en la política peruana que ya se ha rebalzado a la sociedad y ahora cada vez que tenemos la discusión de esta clase de temas, pues, ¿no?, de un voto de confianza a un gabinete ministerial o de un anuncio de nuestras autoridades políticas, automáticamente esto, pues, se transforma o genera manifestaciones sociales, ¿no? Marchas, movilizaciones, a veces son marchas multitudinarias, a veces son marchas pequeñas, pasacalles, este tipo de cosas, por donde la gente, este tipo de fenómenos, donde la gente, pues, grita y expresa su malestar o su conformidad con alguna u otra cuestión. Y, bueno, lamentablemente, cinco periodistas han sido golpeados y digo, lo digo de manera sentida porque soy periodista y no me gustaría, así como en algún momento lo hice, ir a cubrir algún evento y que personas que tienen el derecho de pensar lo que deseen y de estar a favor o en contra de cualquier punto, de cualquier tema, en base a ello, quieran agredirme. La verdad es que nos solidarizamos muchísimo, la verdad, con los colegas que han sido víctimas y, obviamente, condenamos la violencia venga de quien venga. Es decir, así como condenamos a veces que los policías, que las autoridades, agredan en las marchas, en las movilizaciones pacíficas y democráticas a las personas, ¿no? Tenemos el caso, pues, gravísimo de dos muertes en las manifestaciones de noviembre del 2000, ¿no? Donde murieron Inti y Brian, Inti Sotelo y Brian. No me acuerdo cuál es el apellido, a ver si me pueden ayudar. Y donde, lamentablemente, murieron dos chicos, pues, ¿no? Muy jóvenes, de 20 años. Y, bueno, y así como se pide, pues, que la Fiscalía y la Contraloría puedan investigar e identificar a los responsables que han agredido a los chicos, bueno, pues, también cuando las personas, cuando algunos desadaptados insultan o agreden a la prensa o a los mismos policías o a veces a los políticos, ya lo hemos conversado muchas veces acá con Ricardo Burga, que recibió un puñete en esa misma jornada, también se condena, ¿verdad? La verdad es que nos solidarizamos acá con nuestros amigos Inti Sotelo. Brian Sotelo e Inti... Bueno, el otro nombre no me acuerdo, le pido mil disculpas. Y, bueno, estamos esperando, pues, a que se conecte el señor, este... Vamos a ver, vamos a ir a un pequeño corte comercial a ver si es que... para poder continuar hablando sobre las noticias aquí en Hora Libre. No se muevan. AID Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. AID Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. AID Decoraciones. Vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años emoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso. Visítanos en la avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande, San Juan de Lurigacho y en las redes como Muebles Santa Rosa, Perú. Tinto Barcelona, Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris Aide Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda Muebles Santa Rosa contamos con más de 32 años mueblando los hogares peruanos tenemos para ti salas, muebles en melamina dormitorios cunas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso visítanos en Avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande San Juan de Lurigacho y en las redes como Muebles Santa Rosa pero ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos mandamos todas las buenas vibras los mejores deseos al señor Delgado para que pueda superar esta pequeña emergencia que ha tenido bueno volvemos a lo nuestro volviendo son 64 votos en contra 64 votos a favor 58 en contra y 2 abstenciones ayer en el Congreso de la República con los cuales aprobó el voto de confianza al gabinete y a uno le sorprende cómo es que Acción Popular que tiene 15 miembros, una bancada numerosa de 15 miembros, una de las cuatro más grandes, la tercera más grande en realidad, 15 junto con Alianza para el Progreso, tuvo 12 votos a favor, dos en contra, o sea que esa bancada está pues partida, y un miembro no fue a votar. ¿Y cómo es? Se le puede criticar mucho al gobierno del señor Pedro Castillo, en diversas materias, y aquí en este programa no estamos ajeno a ello, pero ha generado pues algún tipo de consenso con estos congresistas que son partes de Acción Popular, Acción Popular para todas las personas que lo saben, es un partido político que no necesariamente a través de su historia ha estado vinculado a las ideas de izquierda, a las ideas progresistas. Fernando Belaúnde, dos veces expresidente de la República, que comenzó su carrera como aprista ya por la década de los 50, no necesariamente fue de izquierda, y todas las personas, todos los personajes históricos que formaron parte de este gobierno, Javier Alor Orlandini, el expresidente Valentín Paniagua, los hermanos García Belaúnde, el señor Miro Quesada, me parece, allá por los años 60, el que impuso como lema de Acción Popular el Perú como doctrina. Bueno, este es un partido de centro-derecha, si se quiere, Acción Popular. Y con el paso de los años, pasando la barrera de la muerte del fundador, naturalmente en las organizaciones políticas peruanas, debido a su debilidad institucional, cuando se muere la persona, el fundador o el principal iniciador de un partido político, pues pasa por una turbulencia, ¿verdad? Pasa de mano en mano, y muchas veces pues termina decantándose por otra vertiente del espectro ideológico, algunos partidos comienzan de izquierda, el APRA era de izquierda, cuando se fundó en la década de los 20, por Vitor Raúl Laya de la Torre, y por todas esas personas históricas como Javier Ceohane, como Andrés Tausen Escurra, y todos estos grandes personajes que fundaron el APRA, Luis Alberto Sánchez, por ahí también, se me olvidaba. Bueno, estos personajes pues comenzaron en la izquierda, y terminaron con Alan García en la derecha, hasta anticomunistas se jactan ahora de serlo. Bueno, Acción Popular comenzó siendo de derecha, y ahora que ha pasado pues su administración, ha pasado pues de mano en mano, ha pasado por ahí el señor Raúl Díez Canseco, ex vicepresidente de la República con Alejandro Toledo, ha pasado el señor Víctor Andrés García Belaunde, han postulado a la presidencia con este partido político. Bueno, Valentín Pañagua, hicieron una alianza, me acuerdo, en el 2011 con Alejandro Toledo, y ahora son uno de los aliados fundamentales en el Congreso de la República del gobierno del señor Pedro Castillo. Nada más y nada menos. Yo no sé qué dirá de esto pues este Víctor Andrés García Belaunde, o el señor Ricardo Burga, que es un miembro histórico de La Lampa. Y aquí vemos pues que tiene 12 votos a favor, sin lugar a duda pues estos son los votos que impiden, primero, que un gabinete ministerial pues sea rechazado. Bueno, estos aliados que tiene este gobierno han permitido que el señor Aníbal Torres tenga el voto de confianza, teniendo él tantos, este, tantas cosas en contra como para no obtenerlo, ¿verdad? Porque la verdad es que el lenguaje que utiliza el señor Aníbal Torres para fundamentar todas sus posiciones en cualquier tema, son poco democráticos y dejan mucho que desear, la verdad. El señor es bastante... critico mucho a las personas que pueden tener algún tipo de capacidad o de habilidad en algún otro campo, por ejemplo el señor Torres es abogado, otros son economistas, otros son empresarios, ingenieros y científicos, pero por su soberbia se terminan decantando en el ejercicio político. La política es una actividad que requiere habilidades, habilidades, un cierto perfil para poder ejercerla con eficacia, con eficiencia, para poder darle resultados positivos a la población, para poder hacer una gestión pública positiva, ¿verdad? Porque la gente que los elige el pueblo, usted amigo televidente, cuando elige una autoridad lo elige para que pueda atender a sus demandas, a sus necesidades, no para que le meta floro, no para que le cuente, le diga pajaritos, es para que mejore su nivel de vida, los servicios que usted recibe por parte del gobierno, la luz, el agua, la educación, el transporte, la seguridad, la salud pública. Y lamentablemente, pues, vemos en el Perú a políticos que no son profesionales, y me refiero a todos, ¿eh? Y uno de ellos obviamente es el señor Daníbal Torres. Y obviamente me refiero también a otros políticos de derecha, acá se le critica mucho también a la extrema derecha, y bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad? También tenemos otro partido político acá que ha llamado la atención con respecto a su votación, y es Podemos. Podemos ha votado con tres votos a favor y uno en contra, una bancada partida, nueva bancada partida. Somos Perú, tres a favor, dos en contra. Bueno, Somos Perú junto con un partido morado hacen una bancada. Y así podemos ver, pues, lamentablemente, muchísimos, muchísimas, muchísimos aspectos en los cuales uno ve la debilidad institucional del Perú, la debilidad partidaria que hay en el Perú, la pobreza de consensos políticos que hay en el interior de ellas, y que imposibilitan, pues, que se puedan generar algún tipo de entendimiento para darle gobernabilidad al país. ¿No es cierto? O sea, si ni siquiera el entrepartido, entre miembros de una bancada parlamentaria se pueden poner de acuerdo, ¿cómo pueden ponerse de acuerdo, entonces, entre bancadas parlamentarias y entre poderes del Estado? Quiero, 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 quiero convertir con ustedes también cómo es que ha ido evolucionando la votación con respecto a los gabinetes ministeriales del gobierno. En el año, en julio, agosto, hay que decirlo, en agosto del año pasado, el señor Guido Bellido, cuando era primer ministro, recibió 73 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones. La señora Mirta Vázquez, que lo sucedió después de una serie de, 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 después de un tsunami de noticias y de malos, este, malos accionarios por parte del gabinete, de noticias negativas con respecto a los integrantes de este gabinete, lo sucedió la señora Mirta Vázquez, la expresidenta del Congreso. La señora Mirta Vázquez, cuando obtuvo la, el voto de confianza del Congreso de la República, obtuvo 68 votos a favor, 56 en contra, va bajando, y una abstención. Ya sabemos que el señor, el señor Héctor Valer, cuando fue designado premier, pues, no aguantó ni una semana y al final tuvo que renunciar por la, por estas noticias, pues, que, que, que sacó la prensa, ¿no? Y que las cuales informamos, hicimos rebote acá en Hora Libre, de que este señor tenía una denuncia por haber, haber presuntamente agredido a su hija y a su defunta esposa. Y aprovechando, saludando también el día de ayer, el 8 de marzo, que ha sido el Día Internacional de la Mujer. Bueno, ese señor, pues, no tuvo, obviamente, una votación en el Congreso. Y ahora, Aníbal Torres tiene 64 votos a favor y 58 en contra. La verdad es que en el Congreso de la República, tampoco vamos a encontrar una unidad, un pensamiento homogéneo. No vean ustedes a pensar, amigos, que la extrema derecha, la derecha vacadora que existe, que está presente, y la verdad es que lo digo sin pelos a la lengua, porque hay que criticar, como siempre les digo, al gobierno, a las parcialidades de izquierda, al poder empresarial también, y también al poder legislativo. El poder legislativo también tiene muchísimos errores y también hay cosas por investigar y, de repente, no se investigan, como se debiera. Y, bueno, tampoco la derecha vacadora, pues, domina el Congreso de la República. En el Congreso de la República también hay una cierta división. Se ve una línea divisoria entre la bancada parlamentaria que pertenece a Perú Libre, en donde hay dos clases de poderes. Una, el magisterial, que viene con Pedro Castillo, y la otra, la bancada de Perú Libre, que responde a los intereses del señor Vladimir Serrón. Y, bueno, esto con los doce congresistas de Acción Popular, no sé si serán todos niños, pero ahí está el grupo de los niños. Ahí es donde vemos, pues, estas divisiones, en el interior del Congreso de la República, que, lamentablemente, pues, no desean encarar como ellos pretenden hacerlo al gobierno del señor Pedro Castillo. Yo creo que hay un pacto de no agresión a baja intensidad. Más allá, pues, de que han aprobado una moción de vacancia presidencial, que ya sabemos desde antemano que no tiene los 87 votos necesarios que pide el artículo 113 de la Constitución de la República para activar la vacancia presidencial. No existen. Lo que se desea, y yo sí creo que estoy de acuerdo con ello, es que el presidente de la República acuda al Congreso de la República a dar una explicación sensata, bien argumentada y satisfactoria sobre todos los casos de presunta corrupción en los cuales él está involucrado. Me parece que el que no la debe no la teme y que, si es que la verdad está de parte del mandatario, él puede, pues, asistir con su abogado, como lo dice la ley, a hacer sus descargos, ¿no? Porque mucho se ha dicho, mucho se ha hablado. La prensa opositora, porque hay prensa opositora, Pedro Castillo, ha sacado algunos informes periodísticos, algunas pepas, como se le dice, donde se apunta y donde se involucra directamente al mandatario y a su entorno más cercano, con algunos actos de corrupción, pues, que en donde están mencionadas en algunas empresas chinas, algunas constructoras chinas, algunos empresarios, ¿no?, que habrían accedido a él, pues, para obtener algunos favores, en algunas licitaciones, licitaciones las cuales la Fiscalía y la Contraloría deberían poner bajo un escrutinio riguroso para llegar a la verdad. No se descubriría la pólvora, porque los esquemas de corrupción cambian de protagonistas, pero a veces se quedan perennes en las entidades estatales. El Club de la Construcción tuvo un poder increíble y era banderada por Odebrecht, por la constructora brasileña, que estuvo décadas en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que estaba integrada también por empresarios peruanos, por constructoras que nosotros ya sabemos cuáles son los nombres. No creo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya pasado, después de esta avalancha, pues, de investigaciones judiciales, de la vallato, de la Fiscalía y todo, ya no siga siendo corrupto, ¿verdad? Van cambiando los nombres, pasa, todos son aves de pasos, pero esas telarañas, esas estructuras que son funcionales al poder, a la corrupción, siguen ahí. Y la Contraloría, al mando de un señor Nelson Jack, que hasta ahora ha hecho un buen trabajo, un trabajo decoroso, ha hecho Nelson Jack, ya tiene más de cinco años, me parece, en la Contraloría de la República. La Fiscalía, que la verdad es que alguna expertise ha debido haber aprendido después de tantos años investigando políticos corruptos, ahí tenemos, pues, al señor José Domingo Pérez, a Rafael de la Barba, que deben saber mucho de ellos. Bueno, podrían investigar, ¿no es cierto? Y llegar al fondo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con la entrevista al señor Benedicto Jiménez, ex fundador del Grupo Especial de Inteligencia, de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú. Ya volvemos. Aidee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aidee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aidee Decoraciones, vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años mueblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en Melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande San Juan de Lurigacho y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú. Muebles Santa Rosa San Juan de Lurigacho Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micro noticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego enciende tu vida Aide Decoraciones vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo a el 980-898-677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda Muebles Santa Rosa Contamos con más de 32 años amoblando los hogares peruanos Tenemos para ti salas, muebles en melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso Visítanos en Avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande San Juan del Urigacho y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabello desde el Portal de Investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el Micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo Por Fuego Enciende Tu Vida Estamos aquí en el último bloque de Hora Libre amigos y ahora rápidamente vamos a conectarnos con el primer invitado del programa él es el ex fundador el fundador el ex director del GEIN el señor Benedito Jiménez quien ya se encuentra conectado a la señal de Fuego TV y de Digital TV Go y le damos la más cordial bienvenida señor Jiménez buenas tardes bienvenido a Hora Libre muy buenas tardes Roy gusto saludarte Pablo y gracias Pablo mi nombre es Pablo Roy eres acá un querido amigo productor director de acá del canal él no se encuentra en estos momentos pero queríamos conversar con usted sobre la política sobre la delincuencia sobre la lucha contra la delincuencia sobre la seguridad ciudadana que planteó ayer el señor Aníbal Torres en su presentación en el Congreso de la República para obtener el voto de confianza tal parece uno revisando pues este programa este programa de gobierno que presentó ayer de 10 puntos que no ha tomado mucho en cuenta con la priorización que uno debería demandar pues no con respecto a la lucha contra la delincuencia parece que no no es una de sus principales preocupaciones para este gabinete a pesar de las circunstancias y no nunca se han preocupado de eso porque incluso en la propuesta de la campaña eh la estrategia era vagas no precisas no y es por desconocimiento realmente por ejemplo ¿Puede subir el volumen por favor? Por ejemplo si nosotros revisamos el último informe del INEI INEI podemos darnos cuenta cuáles son los delitos que mayor preocupan a la ciudadanía claro que son a ver lo que se ha desbordado en las calles es este los robos a mano armada en motos eh los atracos a las a los restaurantes a los lugares a los establecimientos públicos donde hay consumo pues este masivo y también la extorsión muy poco se investiga y se ven en los medios de comunicación las grandes bandas eh criminales que extorsionan a los trabajadores y también a los negociantes a los emprendedores en el Perú hay mucho emprendimiento eh informal muchas veces el 70% de la economía peruana es informal pero justamente pues a estas personas que son las que dan las principales fuentes de trabajo a nivel nacional eh sufren de la extorsión y esto sin lugar a duda pues tiene consecuencias perjudiciales en la reactivación económica que por lo menos de parte del Estado pues no ha sido de las mejores ¿no señor Jiménez? Bueno tú sabes has hecho un buen resumen de los hechos que preocupan a la ciudadanía pero la cuestión es la siguiente ¿no? ¿qué está haciendo la policía? porque la solución tienen que encontrar a la policía hay buenos planes mira Pablo hay excelentes planes elaborados hay el plan nacional de seguridad ciudadana 2019 2023 el último plan que dejó Sagasti que se llama base para fortalecimiento y modernización de la seguridad ciudadana tenemos el plan mariano santos hay una serie de programas plan cuadrante telaraña distritos seguros pero nada funciona nada funciona ¿por qué? porque no hay una estrategia realista y sobre todo empecemos por algo tan simple tú debes acordarte quizás cuando llegó acá Rubel Julián invitado creo por el exalcalde aquel entonces y él tenía pues un comisionado llamado William Bratto y aplicaron una teoría que se llama la ventana rotas porque en ese entonces en Nueva York había pues la prostitución había el que te rompía las lunas el que te arrebataba que eran pequeños delitos que a las finales se convertían en grandes delitos empezaron atacando esos pequeños delitos para evitar que crezcan a eso le llama la teoría de las ventanas rotas acá no tenemos y el mismo Bratto dijo porque también estuvo acá dijo ustedes no saben lo que pasa en las calles y se van a arrepentir mañana más tarde no tenemos mapas georreferenciales de los delitos que se vienen cometiendo en las ciudades aquí en Lima y a nivel nacional ¿por qué se da esto? porque no hay una cultura de denuncia en el informe de INEI estaba leyendo yo qué porcentaje de ciudadanos que son agraviados o sea la victimización que es más o menos el 20% que han sufrido algún tipo de delito solamente el 30% acude a presentar la denuncia el 30% y hay un porcentaje similar que no va a las comisarías no cree no confía en la policía no cree que le va a solucionar los problemas es una pérdida de tiempo y no denuncia al no denunciar no se tiene una estadística real de los delitos que se vienen cometiendo y el mapeo de los mismos porque yo puedo poner dos policías en la calle tres como yo observo a veces en el centro de Lima que han colocado algunos patrilleros policías pero la mayor cantidad de delitos y crímenes están dando en Vía Salvador San Juan de Villancho en Los Olivos el sicariato principalmente donde no hay presencia policial no hay patrullaje y si no hay patrullaje o presencia policial el delito campea pero que que proyecto va a haber que plan general a nivel nacional que sea multisectorial porque la única manera de poder atacar a este tema y poder ponerle cara de manera eficaz a la lucha contra la corrupción contra la delincuencia es pues siendo haciendo pues una lucha multisectorial ¿verdad? multiprofesional apoyándose en varias instituciones del estado el poder judicial la fiscalía las municipalidades la policía nacional obviamente pero digamos ¿qué plan va a haber si en los últimos seis años han habido 16 ministros del interior o sea 16 ministros del interior que cada cada vez que sale y entra un ministro se remueven pues de secretario general del ministerio gabinete de asesores viceministros directores generales es decir es un desorden la policía nacional y el ministerio del interior ¿qué resultado positivo van a poder dar? Mira lo que lo que pasa es Pablo que no hay visión estratégica y te voy a a poner un ejemplo partiendo de nuestro presidente un día aparece en dos comisarías Zárate y Goeirona un presidente y se siente en el historio y pregunta ¿dónde está el comisario? esa labor no es de un presidente esa labor es de el jefe de la región el director de la policía él debería estar convocando al consejo nacional nacional de seguridad ciudadana que ya tiene varios años ese consejo nacional de seguridad aglutina una serie de instituciones y establece la política nacional en tema de seguridad ciudadana involucra instituciones el ministerio interior justicia etcétera etcétera y también las regiones y los distritos y cada cuatro o sea cada año cuatro veces debe convocar tú crees que lo han convocado para ver la política del estado en el tema de la seguridad ciudadana a través del consejo nacional de seguridad ciudadana ya está mal sino que no no toman conciencia del punto de vista estratégico de amalgamar estas instituciones porque dos cosas por ejemplo se detectó cuando se evaluó el plan nacional de seguridad ciudadana el 2019 porque eso venía de años atrás y dijeron hay dos defectos en este plan primero que no hay una relación entre instituciones no hay una coordinación claro del ministerio interior del ministerio de justicia por su lado incluso el INPE que tiene juega un papel importante porque las cárceles son centros de planificación son escuelas del crimen si tú quieres descubrir quiénes son los sicarios que en este momento están de moda están en boga te vas a la cárcel y le preguntas si vas a encontrar la respuesta porque ellos saben quiénes son los que están en sicarios quiénes son los extorsionadores quiénes son los asaltantes o sea este este con la sed involucra el ministerio de justicia el ministerio interior la educación etcétera etcétera más las regiones y los distritos señor señor jiménez por eso le decía que esta lucha es multisectorial la verdad es que si no se hermanan si no se unifican criterios en el INPE en la policía en el ministerio de interior ministerio de justicia las municipalidades distritales que también tienen recursos que también tienen la responsabilidad pues de brindarle seguridad a sus vecinos no se va a poder pero a ver apartándonos un poquito del tema o viendo otra otra arista de este tema mejor dicho ¿cuánto en la inseguridad en el empeoramiento de la situación que se vive el día a día en las calles tiene que ver la presencia de un millón doscientos mil inmigrantes venezolanos no uno no lo hace por estigmatizarlos ¿verdad? porque estoy absolutamente seguro que hay mucha gente buena que viene de Venezuela que vienen a ayudarnos a desarrollar nuestro país a traer sus experiencias sus capacidades sus profesiones sus habilidades y dejarlas acá en el Perú y ganarse el pan con el sudor de su frente pero hay una muy buena cantidad de delincuentes venezolanos en las calles y ya sabemos cómo viven cómo son las cosas en ese país Venezuela para quien no lo sepa es el país más con mayor delincuencia de las calles en el mundo es el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo por atracos por asesinatos por sicariatos ya sabemos cómo se ha descompuesto desgraciadamente esa sociedad y no es únicamente que venga el Perú no se sabe que en Colombia que en Ecuador y otros países donde están presentes bandas criminales como por ejemplo la Willy Melian el tren de Aragua o el cartel de los soles estas grandes organizaciones que están en Venezuela que son poderosísimas y que mueven millones de dólares y que tienen centenares o por no decir miles de miembros también pues están operando pues como sucursales en Perú y esto obviamente nos afecta muchísimo claro tú lo has dicho no hay que generalizar no debemos generalizar pero si hay una incidencia hay una clínica un bazar encuentras de ciudadanos venezolanos que te atienden trabajan de forma legal o sea pero si parece que Nicolás Maduro ha soltado ¿le parece o es así? un gran sector de la cárcel ha abierto las puertas para que vengan acá al Perú pero usted tiene pero es así realmente o le parece? según mi análisis es que mucha gente que ha estado en las cárceles en Venezuela han venido al Perú por eso que se nota el sicariato por ejemplo el sicariato que es un fenómeno social y en crecendo tiene una alta peligrosidad se nota una violencia que no estábamos acostumbrados a eso y muchos de los autores son venezolanos tal es así que la policía ha creado una unidad especialmente para investigar sin que sea una cuestión xenofoba o de discriminación a los ciudadanos ciudadanos que están delinquiendo de estas bandas de estas bandas que han venido al Perú la Willy Melian que son bravísimas les digo son son este están a la altura de la Mara Salvatrucha de la MS-13 de El Salvador son bandas callejeras que tienen muchísimo poder en Venezuela mira cuando suceden estos delitos están en crecimiento y eso genera una en la población una preocupación porque en plena vía pública matan a dos ciudadanos hace poco en el centro de Lima dos mujeres en plena vía pública en presencia de de personas de mujeres hombres niños eso genera pues una preocupación porque eso hay un temor de que cualquiera puede ser víctima y muchas veces pueden ser víctimas por mil soles dos mil soles tres mil soles eso es lo que cuesta a veces la vida entonces cuando suceden estas cosas si el fenómeno social adquiere una importancia entonces la policía debe actuar de manera reactiva ¿cuál es? crear una gran dirección nacional para investigar estos casos de sicariato y utilizar lo que se conoce como la inteligencia policial operativa que fue lo que dio mejor resultado en la lucha contra el terrorismo a través de la mezcla de la inteligencia y la investigación criminal y empezar a trabajar en ese campo creando una dirección exclusivamente para el sicariato o sea ahí hay venezolanos hay peruanos y hay colombianos no hay que pensar que solamente son venezolanos pero hay que hay que crear todo un sistema de inteligencia amarrado con las cárceles porque el sicariato conjuga tres sujetos el que paga el intermediario y el ejecutante y muchas veces los intermediarios están en las cárceles exacto mucha gente va a buscar a las cárceles de los intermediarios para que le ponga al sicario entonces todo eso debe crearse una gran dirección en este momento para atacar el sicariato que está generando alarma social uno ve que 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 en el espectro de la inseguridad ciudadana hay esferas ¿no? que a veces tienen áreas comunes por ejemplo la esfera del narcotráfico la esfera del terrorismo y del crimen organizado a veces se juntan y son pues interdependientes la una de la otra se financian o se prestan logística la una de la otra el narcotráfico es un tema que de repente no está siendo combatido con la determinación que se debería en este gobierno ¿no es así señor Jiménez? Sí, claro hay indicativo de que ha crecido la producción de toneladas de cocaína casi el doble estamos ya en 810 toneladas de cocaína Colombia no gana casi con mil no, Colombia es una fábrica de cocaína Colombia puede tener la policía en Colombia a veces nosotros vemos a los colombianos como la policía más moderna de Latinoamérica porque la verdad es que tienen recursos y tienen estrategias para poder combatir pues el crimen organizado colombiano que está en otro nivel y es otra cosa ellos están en la liga ellos son profesionales sin burlarse obviamente porque es un tema de mucho dolor al pueblo colombiano pero digo pero en Colombia es una fábrica de cocaína y mucha del narcotráfico que ahorita ha triunfado con este acuerdo que ha habido entre las FARC y el gobierno colombiano de hace 5 años se ha dado carta libre para que los cimbríos de hoja de coca en Colombia crezcan exponencialmente y con ello también la producción de cocaína así que de repente la lucha contra el narcotráfico que es a nivel regional no se puede ver de país en país por ahí que nos juega en contra el hecho pues de que haya una especie de apertura en Venezuela en Colombia y en Bolivia ¿no? Claro y Venezuela es un narcoestado Bolivia es un narcoestado también Colombia también nosotros estamos en camino hacia ello y nosotros estamos en camino mejor ya lo somos ya porque estamos produciendo 810 toneladas métricas al año fíjate tú y hay un cultivo de 80.200 hectáreas de hoja de coca o sea casi el doble de hace 4 años atrás o sea que no hay una política que es eficiente en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país no se escucha porque no se sabe el presidente no dice cuál es su política estratégica para combatir narcotráfico no lo dice y no es un territorio tampoco no hay tal es así que fíjate es preocupante 810 toneladas en el 2006 2016 era 4.200 más o menos casi el doble y efectivamente hay zonas donde no no erradican la hoja de coca como el FRAE que está dominando el grupo terrorista narcoterrorista del FRAE que ellos quieren y están esperando que se vote a la DEA que se reduzcan las bases contra subversivas y se legalice el cultivo de la hoja de coca si logran ese compromiso que parece que le ha dado el gobierno socialista por eso que han paralizado aparentemente las acciones en el FRAE están esperando que se cumpla lo prometido nosotros tranquilamente en menos de un año vamos a pasar a ser la potencia incluso llevándonos a Colombia en producción de coca que sería lamentable realmente y hay que decirlo el narcotráfico tiene fuertes influencias en los partidos políticos en la política tanto de izquierda como de derecha esto si es transversal a todos los partidos políticos a todas las posiciones políticas e ideológicas que hay en la política peruana la redundancia porque uno ha visto pues también que en Fuerza Popular en Alianza para el Progreso y lo digo con prudencia sin irme de boca se han visto muchos casos de vínculos estrechos entre algunos personajes vinculados al narcotráfico que son narcotraficantes y con estos grupos parlamentarios esto pues para no creer que solamente en este gobierno se está cayendo en esos temas si no hay sospecha bastante sólida de que el narcotráfico financia las campañas electorales por lo menos se detectó por información confidencial de que este grupo del BRAI que es un grupo narcoterrorista está financiando la campaña de Perú Libre porque ha hecho incluso una alianza estratégica con la coordinadora continental bolivariana que aglutina todos los grupos alzados en armas sin ninguna discriminación entonces si nosotros ahora nos enfrentamos al grupo del BRAI ya no es solamente ese grupo es una alianza estratégica con otros grupos como la FARC ahí está el peligro está en eso porque ellos están expandiendo están creciendo y esperan que el gobierno socialista cumpla con sus promesas o sea vamos a tener un grupo terrorista narcoterrorista para largo tiempo y es bastante complejo a ver usted le quiere poner la etiqueta de socialista al gobierno del señor Pedro Castillo y está en su derecho de hacerle y ponerle la etiqueta que quiera ok pero vincular al socialismo al comunismo con el narcotráfico me parece que es un poco injusto un poco desproporcionado ya le digo el gobierno del señor Alberto Fujimori que era de extrema derecha era una derecha bien autoritaria bien fuerte bien conservadora una dictadura violenta agresiva opresiva tenía pues fuertísimos vínculos también con el narcotráfico no hay que olvidarlo y la señora Keiko Fujimori jamás se pudo desmarcar con eficiencia sobre ello es decir yo creo así como Odebrecht jugaba a todos los caballos y le ponía dinero a todos los partidos políticos de todas las posiciones ideológicas en las elecciones generales del 2006 2011 y 2016 también lo hacía el narcotráfico está presente en todos los partidos políticos y por ello es tan necesario tener una ley de partidos políticos que autorice el financiamiento público con dinero del Estado de las campañas presidenciales y regionales y municipales urge ello porque si no toda la vida vamos a tener partidos políticos que le deben favores al narcotráfico y a otras empresas también hay que ser justos claro y tú has hablado de gobierno socialista cuando uno analiza la emergencia de dos grupos que han se han unido para conquistar el poder o tomar el poder por un lado tenemos el movimiento chavista que aplica el socialismo del siglo XXI así es ese es un fenómeno a nivel latinoamérica que ellos vienen trabajando desde hace 15 años en el Perú el representante de eso es el de Vladimir Cerrón Perú Libre Guillermo Bermejo como articulador o sea ese socialismo del siglo XXI ya lo dijo también Vladimir Cerrón no solamente es conquistar el poder sino mantenerse en el poder y después vemos la sucesión o sea el otro la otra corriente que encabeza Pedro Castillo es de Sendero Luminoso o sea la nueva fracción roja entonces los dos han hecho una convergencia para llegar al poder y el mismo Sendero la nueva fracción habla de socialismo cuando se le preguntó a Juan Morote y se le dijo pero si ustedes buscan la guerra popular con el fusil es el poder ¿por qué ahora hablan de socialismo? me dice muy simple hay muchas formas de tomar el poder y esta es una forma también a través del socialismo porque se aprovecha todas las debilidades que tiene la democracia principalmente en cuanto a las urnas el voto ellos vienen trabajando desde hace 15 años nosotros prácticamente le hemos entregado pero es que a ver la democracia endilgarle endosarle al socialismo al pensamiento socialista a la gente de izquierda toda la responsabilidad o toda la culpa pues del narcotráfico que obviamente el chavismo uno de los brazos del chavismo es el narcotráfico ellos se amparan pues en el apoyo de Rusia y China en el poder militar de Venezuela y en el narcotráfico que les da ingentes cantidades de dinero y mucha influencia obviamente pero por ejemplo en Colombia donde el señor Álvaro Uribe Vélez pues es un hombre de derecha que es el principal es el padrino político de Iván Duque del actual presidente de Colombia el señor Juan Manuel Santos que también era él no se le puede decir que era de izquierda él era de derecha el expresidente de Colombia me estoy refiriendo a los expresidentes de Colombia son de derecha y también están muy vinculados al narcotráfico y también tienen poder a nivel internacional lo mismo con Alberto Fujimori Alberto Fujimori de derecha y tenía muchísimas conexiones con el narcotráfico y el narcotráfico triunfó y le financiaba la campaña también a Alberto Fujimori es decir decir que solamente la izquierda el socialismo del siglo XXI todos los países Evo Morales también permitió que crezca muchísimo el narcotráfico en Bolivia hizo de Bolivia un narcoestado Evo Morales pero digamos el narcotráfico pues y regresamos un poco a las organizaciones criminales a veces pues pasan por encima de estas barreras ideológicas y son transversales mira cuando se habla de luchar contra el imperialismo yanqui que son estos grupos socialistas comunistas lo ven como un enemigo y los representantes del imperialismo yanqui en el Perú y también en Bolivia la DEA y la CIA lo primero que ellos buscan es expulsar a la DEA y a la CIA al expulsar a la DEA en Bolivia indudablemente eso automáticamente crece el cultivo de la hoja de coca a veces se legaliza y también el narcotráfico porque ya no hay nadie que lo combate por eso te digo ese es el peligro cuando ellos hablan de luchar contra el imperialismo yanqui todos sus representantes en el país que no lo hayan logrado en este momento en el Perú es porque la derecha es fuerte o sea le hacen contrapeso al gobierno socialista ellos hace rato que están estirando cambiar la constitución para sentar la base del gobierno socialista y no y no van a ceder hasta conseguirlo como lo lo han hecho en Chile por ejemplo quieren crear un gobierno plurinacional etcétera etcétera ese es socialismo del siglo XX ok le agradecemos su tiempo señor benedicto jiménez compartido en hora libre muy amable gracias gracias a ti pablo yo te felicito también veo que estás muy bien enterado de estos temas y bien documentado y eso es importante en una entrevista gracias caramba muchísimas gracias hasta luego bien amigos esa ha sido una conversación con el señor benedicto jiménez voz autorizada para poder hablar de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y el terrorismo la verdad es que uno de los uno de las personas pues que capturaron a Abimael Guzmán ya hace más de 30 años y bueno les pido que por favor le den like y compartan las emisiones de hora libre y también de los otros programas de fuego tv y digital tv go también les pedimos que dejen sus comentarios y hagan sus preguntas para poder interactuar y leernos y conocernos un poco más conmigo será hasta el día de mañana conmigo será chau chau